¿Qué es la situación de la pandemia? Es que el hacinamiento en el que vive nuestra población, la baja escolaridad, la falta de empleo y la suspensión de empleos de personas que tienen trabajos informales ha venido a judiciar la situación social, ¿verdad? Gente que no tiene a veces ni para comer. Mi afectación con el COVID ha sido de la jornada laboral más que todo y pues el acuerdo con mi trabajo y mi mamá, mi bebé que son factores de riesgo. Mi bebé es asmático, mi mamá es diabética y hipertensa. Igual, yo soy estudiante nocturno y el gobierno me da un subsidio alimenticio. La situación del COVID, ¿verdad? Nos ha llevado a tomar medidas extremas también dentro del ámbito familiar porque en mi casa vivimos cinco personas adultas y un niño de cinco años, pero se quedaron tres. Mis tres hijos se quedaron sin empleo. Desde abril ellos están sin empleo. Y solamente mi esposo y yo somos los únicos que estamos trabajando. Para cinco personas ya nos pesa mucho, ¿verdad? Nos pesa porque nosotros aquí estamos laburando pero no estamos teniendo así grandes ganancias. Es una sobrevivencia nada más.